Me despierto con un motivo, caminar junto a ti He decidido vivir mi vida contigo Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente Como el sol brillando en majestad, en color Transformo la oscuridad, nuevo soy Encontré mi identidad Vida tú me das Vida tú me das Tú me guías en cada paso Suficiente es tu amor No hiciste mejor decisión Quedarte mi vida, Señor Como el sol brillando en majestad, en color Transformo la oscuridad, nuevo soy Encontré mi identidad Vida tú me das Vida tú me das Vida tú me das Tu amor me lleva mucho más allá De lo que yo puedo imaginar A tu libertad yo puedo entrar Eres tú me das Eres tú lo que quiero y más 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 Gracias por ver el video